Y bueno señores, los indicios nos van dando que hay más responsables en la lamentable tragedia de la torre Da Silva 3 en Piantini, donde perdieron la vida una madre, su bebé de dos meses y la nana de este. Si no lo saben, pues les cuento ahí, abuelo de pájaro, una familia estuvo cenando, cuando llegan a la casa se sienten mal. El padre de la familia, el jefe de la familia que se llama Luis José Acra, pues llama a su papá para que los vaya a buscar porque se sienten mal. Cuando los reciben en emergencia, pues nada, los intervienen, se sienten mejor, cuando regresan a la casa ya se consuma la tragedia. El hombre está casi inconsciente, pierde la vida su esposa, la niña como dije y se va en estado de suma peligrosidad, además del padre, su niño y también la nana. Entonces, de entrada, de lo que se está hablando es que hubo una vecina que iba a alquilar su inmueble, aparentemente contrata o usa a alguien que no tenía la expertise indicada para fumigar y poner ese tipo de productos que necesitan una supervisión y también necesitan una expertise por lo delicado del asunto y supuestamente eso se fue colando por las tuberías de los aires acondicionados y produjo esta lamentable, lamentable tragedia. Aquí, leyendo, buscando data, hemos encontrado algunas fisuras, algunas preguntas que nos hacemos y que lamentablemente los medios de comunicación en República Dominicana no las han hecho. No sé por qué, porque están como que ahí, cuando tú lees, no hay que ser Sherlock Holmes para hablar de este tema, no entiendo. Y recordando que hay un precedente grave. En el año 2014 ocurrió algo muy parecido con una señora uruguaya y su amiga en el complejo este de Guavaveri, donde un vecino, donde ellos estaban, en 2013 había mandado también a fumigar y ellas tuvieron los mismos síntomas. Se determinó en ese entonces que fueron dos paros cardíacos. La hija de la señora uruguaya, que reside aquí en el país, esa persona hace más de 25 años, estuvo diciendo, pero yo tengo sangre de mi mamá, vamos a indagar porque mi infectólogo dijo que probablemente fue envenenamiento. Ellos dijeron que no tenían los recursos para eso, bueno, pero yo lo puedo mandar a hacer los estudios al extranjero, los análisis, y dicen ellos, no, porque eso rompe la cadena de custodia. Y su lamentable pérdida se quedó ahí. Entonces yo creo que es necesario que este tema se ventile. Y por supuesto, como dice el doctor Alejandro Báez, abogar por una unidad de toxicología, realmente, en República Dominicana, que funcione. Porque, como bien sabemos, aquí operamos en la anomia, en la total ausencia de cumplimiento de reglas y de leyes, desde arriba hasta abajo. Tenía una conversación respecto al caso con un amigo que tiene una empresa de fumigación, por cierto, en New Jersey, y él me decía, óyeme, a veces yo quisiera que esta vaina, que yo preferiría vivir en Haití. ¿Tú sabes por qué? Porque como yo sé ya lo que me atengo, hay una ausencia de reglas, hay una ausencia de leyes y de todo, pero yo sé a lo que me estoy ateniendo. Pero en un país donde supuestamente las cosas funcionan, y tú ves que de paso no funcionen, te decepcionas más. Sí, mira, tú sabes que aquí hay un enfoque que hay que darle a esta noticia, Edwin y Maracayo, que yo he visto pocos que lo han abordado, y es el tema de las responsabilidades. Y cuando hablo de las responsabilidades, no solamente de la señora que supuestamente fumigó el apartamento, que estaba vacía, que ya se fue porque sabía lo peligroso que era, y lo dejó cerrado, y de la persona que quizá le ayudó, sino de las autoridades. Por un lado está el hecho de que en los medios de comunicación no ha trascendido el nombre del centro médico donde la familia fue, donde está hospedada. Y aquí yo detecto un ejercicio de manejo de crisis, donde ese centro está trabajando para que los medios que van a investigar olviden el nombre del centro, para que no se maltrate. Porque la gente ya empezaba a cuestionar y a preguntar cómo es posible que ellos se sintieron mal, que fueron a una clínica, a un centro de salud, y los despacharon, como que es culpa del centro de salud. Y yo les explico, miren, cuando una persona se siente mal, que tiene síntomas de malestar, y va a un centro de salud, el centro de salud, a través de emergencia, ataca los síntomas. No te va a diagnosticar, porque un diagnóstico te toma mucho más tiempo que las dos horas o tres que tú duras en una emergencia. Entonces, cuando tú vas con vómito, cuando tú vas con náusea, cuando tú vas con algún dolor, lo que hace la emergencia es tratarte cada síntoma que tú vas presentando. Luego que te trata esos síntomas, que tú mejoras, ya a criterio tuyo tú eres que decide qué tú vas a hacer, yo te recomiendo. ¿Qué te recomiendan cada vez que tú vas por emergencia? ¿Se siente mejor? Sí. Ahora vaya a consulta. Vaya a consulta donde médicos especializados para que le den seguimiento, a ver si lo que usted está padeciendo fue algo circunstancial, o si no. ¿Qué pasa? El 90%, para ser un poquito modesto, de las personas que van con síntomas así a emergencia, a menos que caigan ahí con un zapato y lo ingresen, se van para sus casas. Escuchen bien, cuando usted va con un dolor o emergencia, cuando usted va con náusea o emergencia, a usted le tratan ese síntoma, usted se para y se va. ¿Qué yo estoy viendo que pasó aquí? Que esa familia que lamentablemente perdieron la vida, la mamá y la bebé, ahora también tenemos la información que la niñera también falleció, pero por suerte el papá y el hijo mayor, tengo la información que están estables ahora mismo, en el centro de salud, permanecen ahí. ¿Qué sucede? Según informaciones que recogen la prensa, y declaraciones que dio una de las empleadas de la señora, dice que ellos habían ido, que fueron al centro de salud, y los habían despachado. Se sentían mal, fueron con los síntomas, los trataron, le pusieron suero y tal, y los habían despachado, dicen. Despachado, obviamente, de emergencia. Lo que ellos no sabían, porque no tenían diagnóstico, repito, en emergencia no te diagnostican, usted tenía tal cosa, porque eso toma más tiempo, no tiene que ir por consulta, tiene que ir a un especialista, tiene que durar varias horas o días, sacando información, ¿verdad? Haciendo análisis de sangre, otro tipo de análisis. La gente, ellos fueron a emergencia, cuando se sintieron aliviados, volvieron a su casa. ¿Qué pasa? Al desconocer que la intoxicación era por veneno, y que estaba en el ambiente en su casa, volvieron al foco donde se infectaron. Ellos inclusive, erróneamente, recogen la noticia, que pensaban que sus síntomas eran producto de una intoxicación alimentaria, porque habían comido de quesuchi, decían ellos, pensaban ellos. Cuando tratan los síntomas, que le ponen lo propio por intoxicación, escuchen bien, que es lo mismo que envenenamiento, una intoxicación, pero con diferentes connotaciones, le ponen suero, le ponen medicamento, le alivian los síntomas. Cuando se sienten mejor, pero débiles, porque ellos están envenenados, y no lo saben, cuando vuelven a la casa, ¿hacia dónde vuelven? Hacia el foco de envenenamiento. Al foco de envenenamiento, claro. Y se reenvenenan más, ya débiles envenenados. Imagínate una bebé de dos meses, que no puede ni hablar, que está mal ya, que está envenenada. Cuando vuelve el foco de envenenamiento, termina de envenenar. ¿No me entiendes? Igual que la esposa, igual que el esposo. Cuando recaen, ellos no resisten, ni la bebé ni la esposa, y el esposo entra en cuidado intensivo, y el niño también. No sé si tú me entiendes. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar es el acontecimiento y buscar las responsabilidades. El centro funcionó como debía, el centro de salud, atendió los síntomas, y cuando se alivian los despachos, ¿qué más van a hacer? Ahora, si ellos se imaginan, imagínate lo siguiente, imagínate que tú ves que están fumigando, y tú vas al centro de salud, y dices, concha, me siento mal, y estaban fumigando. Ahí ya, el médico tiene un indicio, bueno, puede ser envenenamiento. Y lo que hace la persona lógica es que va, inclusive, ellos no se hubiesen quedado. Si saben, si hubiesen identificado la familia, que posiblemente fuera por la fumigación, lo que hacen es, van a emergencia, cuando se sienten mejor, van a la casa de un hermano o de la mamá, y no vuelven para el apartamento, que está fumigado, porque identificaron que por eso fue que se sintieron mal. Si la mamá llevó al bebé y la metió en la habitación otra vez, es porque no tenía idea de que eso estaba ahí. No sé si tú me entiendes. Entonces, si ellos hubiesen identificado eso, el proceso en el centro médico hubiera sido el mismo. Van por los síntomas, atacan los síntomas, desde que se sintieran mejor, se iban a ir, aunque se fueran para la casa de la mamá o de un hermano. Entonces, la responsabilidad no está en el centro médico. La responsabilidad está directamente de la persona que aplicó, obviamente, la fumigación y tal, pero yo voy más lejos. Para mí, los principales responsables son las autoridades, porque aquí no hay un protocolo efectivo de control de venta de eso. Cualquiera. Yo voy ahora mismo y me venden 12 cajas de veneno para fumigar. Y ni me preguntan si yo se usaba ni cómo lo había usado. O sea, no hay un protocolo claro y, por ende, no hay un régimen de consecuencias. Aquí cualquier persona, tú que necesites mañana a montar un negocio, te compras una vaina esa de fumigar y ya tú fumigas. Sí, faltan muchos muertos para que entonces empiecen a poner regulaciones en cuanto a esta sustancia. Recuerden ustedes que el ácido llamado ácido del diablo, ¿no? Sí, el plomerito. Ácido del diablo, ¿no? Que eso para que le pusieron ácido del diablo porque lo utilizaron como algo. Después de decenas de personas desfiguradas y hasta muertas por ese ácido, entonces es que empezaron a regular su venta. Sabrá Dios cuántas muertes son necesarias para que empiecen a regular la venta de este potentísimo químico. Ahora, hay que decir, ¿no? Que lo que pasó, que una señora que alquila este apartamento en este edificio, en el proceso de remodelación y acomodamiento, fumiga con estas pastillas, cierra su apartamento. Esto, evidentemente, le dieron la recomendación que no podía quedarse ella ahí. Ella lo cierra y se va. Y los que sufren son los demás. Ese dato es importante. Ahora, hay otra cosa que yo estoy asombrado y da como... De verdad, la prensa dominicana... Dios mío. Señores, falleció la niñera, ¿verdad? ¿Pero quién es la niñera? Todas aquí sabemos el nombre de la madre, del hijo fallecido. Tienen nombre... Y el padre que quedó... Y el papá que quedó con vida. Tienen nombre y apellido. Y ya toda la prensa los recoge. Fallece la niñera. Pero, ¿quién es la niñera? ¿Quién es la niñera? Vamos a ver. Según informe, la tercera víctima es... Es la niñera de la familia Acra León. No le ponen nombre. No le ponen nombre. No le ponen nombre a la... Es la niñera de la familia Acra y León. No sé. Y la prensa... O sea, estoy revisando varios periódicos y ninguno da el nombre. Sí, hijo. Que es la niñera. ¿Eso qué? ¿Eso es un nombre? Dios mío. ¿Cuál es tu punto? Dice que hay discriminación. No, Mario, si tú no ves el punto, entonces estamos más que graves. No, pero que tú... Más que graves, porque lo estoy... Da tu opinión y explica, porque tú te quedas en la herida. ¿Cómo que da mi opinión y explica? Sí, pero que tú entiendes por eso. Una discriminación. Están menospreciando la vida de ella. ¿Cuál es tu punto? Yo ni nada voy a decir. No, tú quieres que yo te diga, porque yo te puedo decir. Eso es invisibilización. Y por eso yo hablo de lucha de clases. Eso, eso, porque ella era una mujer pobre. Dios mío. Prácticamente, hasta en la muerte, es la esclava de esa familia. Yo no estoy diciendo que la familia la trataba así. Pero así es que la trata el medio de comunicación. Que no le da dignidad. Los medios. Tú, tú, tú... Sí, sí. Uno habla del medio ahí donde salió, pero verdad, son todos los medios. El punto es, señores... Señores, una de las cosas básicas del periodismo cuando hay víctimas es registrar los nombres. No puedes escribir una noticia de que la fallecida es la niñera de la familia Fulano de Tal. Imagínate tú. Sí, pero es la niñera, porque los nombres lo tienen de los otros. Es claro. Sí, es evidente, como que valen más que los otros. Eso hubiera ocurrido, señores. Ese traje de hubiera ocurrido en cualquier hoyo de la capital. Y no tiene tanta trascendencia. No, yo debo decir una cosa. Esto, señores. Alerta, por favor. Alerta, porque ahora estamos en campaña y estos candidatos a regidores, a diputados, a senadores, inventan unos operativos médicos y empiezan a fumigar. Sin ningún control, ni nada, ni quién le dio permiso para... No, ellos empiezan a fumigar ahí, en las calles. Si hay una persona con alguna condición y que es alérgica al tipo de químicos que usan o algo, se fue por el mismo. Y que seguramente ha pasado. Porque aquí estamos acostumbrados. En todo tipo de campaña viene a fumigar un candidato a regidor y una vaina. Tengan cuenta, señores. No, y ojalá que, como fue, lamentablemente, tocó la tragedia a una familia de clase alta, pues se tomen los correctivos de lugar. Porque hablaste ahorita de ácido del diablo. ¿Cuántas cientos de mujeres, de hombres, de personas, que al ser atracadas, al ser violentadas, a nivel de feminicidios y todo, y de atentados contra la mujer, tuvieron que perder sus rostros y perder sus vidas? Muchas más. Así que uno espera que esto se pueda corregir ya. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.